Hola, hola querida familia, te compartimos la oración de la noche. Tantas situaciones difíciles que han pasado en el día, tantas cosas sin resolver, tanta angustia, tanta desesperación. Esos momentos en los que nos sentimos impotentes porque las cosas no salen como queremos o como habíamos planeado. Pues ahora es el momento de confiar en Dios, de entregarle todo esto, de pedirle que nos dé la calma, la paz, la tranquilidad para poder descansar en esta noche. Con esta oración lograrás conseguir la paz, la tranquilidad, la prosperidad, el amor y la bendición que solo proviene de Dios. Con fe, con amor, vi. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, perdóname por las cosas que he hecho en este día, que no han sido de tu agrado. Quiero estar en rectitud delante de ti y de los demás. Recibo tu perdón y tu paz. Ayúdame a descansar con tranquilidad y a permitir que tú limpies mi corazón y me llenes de amor. Señor, quiero ser más como tú, quiero vivir más tranquilo, vivir más en paz. Habla mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Todo esto lo pido con fe, con esperanza, Señor, confiando en que me ayudarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te conceda la paz, la tranquilidad, la calma, que solo viene de Dios. Recuerda suscribirte, darle me gusta y comparte este video con aquellas personas que están pasando por la misma situación o por aquellas situaciones mucho más difíciles, más duras. Para que también Dios les bendiga y les dé la paz que tanto necesitan. Que tengas un buen descanso.